Amparo Grisales comenzó el año siendo atacada con memes respecto a su edad. Para cerrarle la boca a más de uno, realizó una comparación de 10 años atrás usando una imagen del 2018 y otra del 2008. Luego reveló el truco para que sus fotos se vieran siempre bien. Afirmó que no solo ha sido por la actividad física que realiza, como muchos pensaron. Reveló que tiene una preparación previa para que no haya necesidad de retocar sus imágenes. En el programa Día a Día confesó que antes de una sesión de fotos, tiene cuatro semanas para condicionar su cuerpo. Durante esos días no consume carbohidratos, ya que lo sustituye comiendo semillas. Asimismo Amparo explicó que es una técnica que le enseñó su mamá. Puesto que la naturaleza provee todo lo que nuestro cuerpo necesita, solo necesitamos conocerlo. Además la actriz utiliza la mejor luz del día según los fotógrafos, es decir, a las 4 de la tarde. La modelo y actriz ya conoce lo que algunas personas dicen de ella. Amparo Grisales se volvió a referir este año a su supuesto nexo con Pablo Escobar. Con motivo de la nueva temporada de las muñecas de la mafia, Grisales estuvo de gira de medios. Uno de ellos fue Blue Radio, donde volvieron a preguntar por el rumor según el cual ella y Pablo Escobar habían sido vistos en una fiesta. Sin titubear, Grisales insiste en que ella nunca fue a ninguna de las fiestas de narcos o de políticos. Dijo así, me acuerdo de la época de oro de la mafia, que había muchas fiestas y esos capos invitaban. Y puedo decir en este momento, ya que tocas el tema que yo huí siempre de esos personajes. Gracias a Dios, o no les gustaban morenitas, o no me persiguieron, no me obligaron, nunca me buscaron. Dijo en la emisora. También dijo que para probar su punto, realmente nunca supo dónde está la hacienda Nápoles, la cual pensó que estaba en Medellín equivocadamente. Por ahí salió un pasquín de alguien que quiso vender su libro diciendo que yo había estado alguna vez en la hacienda Nápoles, que yo pensé era en Medellín. O sea, tanto he estado que pensé que era en Medellín y después me dijeron que no era allá. ¿Por qué no me nombran sino diciendo que una noche me vieron en una fiesta allá? Jamás fui a esas fiestas. Sí me acuerdo de muchas compañeras, colegas, políticos, que iban a esas fiestas. Les mandaban avión privado, contó. Amparo Grisales realizó una confesión. Afirma que tiene el mismo peso desde los 18 años. Este año la actriz contaba a la red que desde hace un tiempo tenía 4 kilos de más y, aunque no se le notaban, los quería eliminar. Fue ahí cuando confesó que por recomendación de su nutricionista, tuvo que dejar los quesos, y así logró recuperar el peso que mantiene desde los 18 años. Como Dios la trajo al mundo, Amparo Grisales se quitó toda la ropa por la selección Colombia. Muchas son las personas que no dudaron en burlarse de la edad de la actriz colombiana. Pero lo cierto es que también son varios que no dudaron en halagar la belleza que mantiene con los años. Con una buena alimentación y diversas jornadas de ejercicios, Amparo ha logrado tener un cuerpo de infarto y justamente es su cuerpo el que se ha convertido en tema de conversación. Este año dio de qué hablar por una publicación en la cual se le puede ver sin nada de ropa. Pero aunque está desnuda, cuenta con un accesorio que logra taparla un poco. Se trata de una bandera de la selección Colombia. Y es que esta foto se convirtió en una manera de celebrar los goles de la tricolor y de paso mostrar su gran figura. Junto a la imagen se escribió un mensaje en donde dejó claro que toda su buena energía está con la selección Colombia y sus jugadores. Sobre retomar el personaje que comenzó hace 10 años en las muñecas de la mafia, la tiene feliz. Me encanta porque puedo hacer escenas de riesgos sin dobles. Yo siempre he sido deportista, entonces este tipo de escenas se me facilitan, dice. Sobre las críticas de seguir haciendo las llamadas narcoseries, Grisales dijo que esta fue una época que nos marcó. No podemos tapar el sol con un dedo. No estamos haciendo apología, sino alertando a la juventud. Corruptos y malos hay en todos lados. Hay todo tipo de mafias. No entiendo por qué la gente dice que nosotras, las protagonistas de las muñecas de la mafia, Amparo Grisales, Carla Giraldo, Paola Rey, Katherine Escobar y Paula Barreto, caímos bajo al hacer estos personajes, dice Grisales, quien interpreta a Lucrecia en la producción de Caracol, que en su estreno en julio marcó 10 puntos de rating. Las muñecas de la mafia es una serie de televisión colombiana producida en su primera temporada para Caracol Televisión en el año 2009. Está basada en el libro Las Fantásticas, obra escrita por Juan Camilo Ferran y Andrés López López. Las grabaciones de la segunda temporada iniciaron en enero de 2018, la cual se estrenó el 8 de julio de 2019. Sobre la nueva temporada de Yo Me Llamo, Amparo contó lo siguiente. A mí me gusta que lleguen empíricos y que busquen transformarse en dobles perfectos en la escuela del reality, algo que muchas veces no comparten los otros jurados. Jesse Uribe y Amparo Grisales se besan. El cantante y nuevo jurado de Yo Me Llamo no desaprovecha cualquier oportunidad que se le presenta para demostrar que la coquetería es parte de él. Durante su paso por Barranquilla, los jurados de Yo Me Llamo entraron en la tarea de buscar a los dobles perfectos. Sin embargo, uno de los primeros que se presentaron causó la decepción de Amparo Grisales. Se trató de Carlos Vives, un primer imitador que no tenía buena voz y se llevó tres estrellas rojas. Por eso, aprovechando los comentarios de la diva, Jesse Uribe le propuso que si encontraban a otro que lo hiciera mucho mejor, ella le tendría que dar un beso en la boca. Trato que aceptó sin miedo. Así, en la última presentación del primer capítulo, llegó el tan anhelado Vives, que traería una buena noticia para el nuevo jurado de Yo Me Llamo, lo que lo llevó a oprimir la estrella verde de Amparo Grisales y tomarla de la cara para cobrar su apuesta. Sin embargo, la actriz aseguró que había sido un beso muy soso y que la había dejado sonsa. Luego de la despedida del participante, le pidieron un beso en la boca, pero la dejó con cara de aburrida. Jesse Uribe y Amparo Grisales son últimamente criticados fuertemente en Yo Me Llamo. Los jurados del reality más exitoso de la televisión colombiana recibieron duros comentarios tras rechazar a un concursante. Yo Me Llamo sigue cautivando a miles de familias colombianas, luego de ser líder indiscutido de audiencia, convirtiéndose en una de las producciones más vistas del 2019. Llevieron las críticas luego de que se presentara el imitador del cantante Till Linderman, reconocido vocalista de la banda alemana de metal Ramstein. El joven apareció personificando al artista y de inmediato se robó la atención de César Escola, quien quedó sorprendido por la acorde imitación, hecho por el que le dio un voto a su favor. Pero fue Amparo Grisales, quien hace poco cumplió años, y Jesse Uribe, envuelto en una polémica por su reciente divorcio, quienes no les gustó la interpretación del tema Somni, ya que era notorio que no se encontraban familiarizados con este tipo de música, por lo que decidieron dejar por fuera del programa al hombre. Hecho que le trajo fuertes críticas en redes sociales, pues, para muchos, ella y Jesse Uribe estaban menospreciando y rechazando un género musical como el metal, el cual no es tan popular en Colombia. Amparo Grisales, a pesar de ser motivo de burla por sus 63 años de edad, siempre destaca por su belleza y su cuerpo que muchos y muchas además admiran. No hay duda que su experiencia y madurez le dan servido para entrar en el corazón de muchos colombianos. Compártenos tu opinión acerca de Amparo Grisales y no olvides suscribirte si no estás suscrito, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en la fanpage para que seamos aún más amigos. ¡Gracias! Gracias.